Música Bueno gente pues ya estamos aquí en el Martínez Valero Este es el campo del Elche, club de fútbol Que es de la ciudad donde yo vivo Y cuanta gente cabe en este campo Pues yo no lo se Pues unos 35.000 35.000 personas Hoy no vamos a tener 35.000 modelos Menos mal, vamos a tener solo un modelo Pero que vale por 35.000 Y nada, vamos a ver si empezamos la sesión Porque vamos a hacer esto Que es de parte de Juan Enrique Pero después nos vamos ya con Santi V Que será de lo que va este vídeo Música 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 Pues si fuera un jugador de fútbol Esto es lo que vería antes de salir al campo Música Aquí seguimos en el campo Hace un calor que te muere Yo ya estoy en manga corta Yo no sé los grados que habrán Pero 30 y pico por lo menos Esto es una locura Va a ser la época que es Y nada, bueno Vamos a seguir Vamos a subir ahora al palco Música Música Por si vosotros tenéis alguna sesión planteada En un sitio así El proceso que hemos seguido Es ponernos en contacto con el club Para que nos deje utilizar las instalaciones Y normalmente pues ellos te dan una fecha Te piden unos datos DNI Porque vas a hacer la sesión Espera que estoy molestando Y nada, eso Tendréis que ver Vuestro club, ¿no? El estadio al que vais Y permiten hacer este tipo de cosas Y en principio No debería haber problema Música 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 Una, dos, tres Apoya ahí Apoya, ¿vale? Como estás Apoya, apoya el codo En la pierna Pero miras Mientras parejas el pelo Tres 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 Esa es la buena Esperemos Música 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 Para que el reflector no le moleste Lo que se hace es Que cierre los ojos Se cuenta hasta tres Y entonces abre los ojos Si no está con el reflector dándole Y como que no mola Bueno, yo ya acabo aquí Ahora va a hacer fotos a la familia entera Y yo me voy para afuera Que está Santi V ya esperando Chau No Música Música Gracias por ver el video.